El día de hoy les tengo una noticia tremendamente importante. ¿Cómo están, mi querida banda? El día de hoy tengo una noticia tremendamente importante. El día de hoy, banda. Pero hoy se cumple un año más de aquella fatídica mañana, a las 7 de la mañana, 19 de septiembre, siendo las 7 de la mañana aproximadamente. Aquí en la Ciudad de México tuvimos uno de los más grandes o el más grande de los terremotos, ¿no? Que fue arriba de 8 grados, donde hubo muchísimos, muchísimos miles, cientos de miles de muertos aquí en la Ciudad de México y alrededor, el día de hoy, en unos minutos más, se va a hacer un pequeño simulacro en conmemoración, ¿sale? En esta fecha, para que no se nos olvide nada, ¿no? Para que no se nos olvide nada y siempre estemos súper mega ultra al pendiente. Va a haber simulacro hoy en unos cuantos minutos, 12 con 19, aproximadamente, 12.19, 12.19 de la mañana, aquí, digo, de la tarde, aquí en la Ciudad de México. Desgraciadamente, en 1985, aquí en la Ciudad de México, mi querida banda pesada, sufrimos una de las más grandes, pues, cosas devastadoras de la naturaleza, ¿no? Tuvimos un terremoto de más de 8 puntos. Entonces, bueno, hace unos años, también en el 2017, también tuvimos por allí alguna situación muy dura, muy compleja, pero, bueno, esperando que, pues, el día de hoy se conmemore, recordemos a toda la gente que estuvo ahí, que estuvo involucrada, y sobre todo que estemos muy conscientes de que, pues, no somos dueños de la naturaleza. Me voy a empezar a salir, ¿ok? Me voy a empezar a salir. No, no escucho absolutamente nada, pero, bueno, me voy a empezar a salir de una vez, para que ustedes, y seguramente en algún momento va a empezar a sonar la alerta sísmica, no lo sé. Como les comento, esto es solamente un simulacro, ¿ok? Esto es un simulacro, así que vamos con calma. Ustedes, ustedes tranquilos, para toda la gente que está aquí en la Ciudad de México, pues, no se me espante, por favor, no se me espante, no pasa absolutamente nada. Simplemente, ahí está la alerta, ahí está la alerta sísmica. Pues, el recordar todo este tipo de cosas, gente, la verdad es algo bastante feo, pero, bueno, ya está sonando la alerta sísmica, ya estamos en la parte externa de mi casa, que es la casa de ustedes, pero, bueno, creo que ya, banda. Creo que ya estuvo, creo que ya fue todo, todo en orden, cero fallas, cero bajas. No sé si ustedes me están escuchando bien, la verdad es que no lo sé. Simple y sencillamente, pues, se me ocurrió, pero, bueno. Vámonos, banda. Vámonos para adentro, ¿no? Vámonos para adentro. Pueden escribir en mayúsculas, en minúsculas, pueden poner hasta 20 emoticons, no pasa nada. Así que, vamos a poner, no mames. Alerta. No, güey. ¿Es en serio? No, güey. No, 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 no. No, banda. Espérense. ¿Que hay alerta sísmica? No, no hay. ¿Está temblando? Verde, güey. Vámonos, banda. ¿Qué? Vámonos. Aquí andamos ya Andamos bien Terrible temblor Terrible temblor A la 1 con 6 de la tarde Hora Ciudad de México El día de hoy Para muchas personas que no lo saben En 1985 Un 19 de septiembre A las 7 de la mañana Tuvimos el terremoto más fuerte En la historia Moderna en la Ciudad de México ¿Ok? Alerta sísmica Me pone en el chat Y yo digo ¿Cómo alerta sísmica? No, yo no escucho nada Y yo digo Ah, chinga Pues no, no está temblando ¿No? Entonces En cuanto me quito Los audífonos, banda Empiezo a sentir Que la silla se empieza a mover Y salgo en chinga Porque dije Sí, banda Bye ¿No? Me salí ¿No? Gracias a Dios Estamos bien Se grabó mi estreme En temblor Repair Bolillo para todos Muchas gracias Un bolillo para todos Banda ¿Quieren un bolillo? Yo compré mi bolillo ¿Puedo ir a ver? ¿Puedo ir a ver? ¿Puedo ir a ver? ¿Puedo ir a ver? ¿Puedo ir a ver?